Aquel impulso permitió que la región de Murcia liderase el sector de la energía fotovoltaica en España al disponer de más de 35 kilovatios instalados por kilómetro cuadrado, multiplicando por 4 la media nacional. Cuando pienso en las energías renovables, no les quepa duda, la palabra que me viene inmediatamente a la cabeza es futuro.